Este es un primer paso, la cantidad de kilómetros que tenemos de territorio fronterizo entre ambos países es una cantidad considerable pero analizando lo que hemos tenido en el pasado, este es un primer esfuerzo muy bien articulado, integrado no solamente por fuerzas policiales o militares sino también la parte aduanera, la parte de migración y recuerde que este es el preámbulo de lo que eventualmente será ya la unión aduanera que es el libre tránsito de mercaderías y personas porque es necesario estar viendo el tema de la seguridad de manera permanente yo en lo particular creo que eventualmente si es necesario también pediremos el apoyo de otros países amigos como por ejemplo en el caso de estos esfuerzos es parte de la responsabilidad a mi criterio que tiene Estados Unidos con Centroamérica